Amantes de lo bueno, hoy vamos a hablar del Suzuki Swift, Dios mío cuánto me han pedido que hable de este vehículo Vamos a hablar también del Mazda Demio y también vamos a hablar de una noticia de la semana Mortal, cuando ustedes, lo que les gusta en los Toyota, yo soy un amante de esta marca Cuando ustedes vean de lo que yo voy a hablar, ustedes van a decir, wow cuando eso llegue aquí eso va a ser una locura Estas son las noticias en caliente Noticias en caliente con Guaroa Oviñas Gracias por suscribirte, tengo que darle muchas gracias a la comunidad y a ti porque tú también no te prometes suscribirte Si tú no te has suscrito, es una buena oportunidad, si es la primera vez que tú ves este programa, también compártelo, suscríbete Gracias por irte a Instagram y preguntarme por Instagram, por fin entendieron que es que no es que yo no le quiero devolver Es que por Instagram yo mando notas de voz porque yo te escucho y en cualquier momento te mando una nota de voz No tengo que estar texteando porque se me iban a caer los deditos Gracias por entenderlo, por eso que yo digo que esta comunidad, todos los días vamos creciendo, creciendo mucho No teníamos, cuando arrancamos con esto éramos como 4 mil suscriptores en YouTube y ya vamos por más de 10 mil Y vamos creciendo así, y todo el tiempo así, creciendo, creciendo y todas las plataformas Y así mismo como prometí que ibas a darle un follow back a las personas que me siguieran por Instagram Lo he estado cumpliendo y muchos incluso le tumban el follow para ver si es verdad y vuelven y le dan Y se dan cuenta que honestamente yo le he cumplido Así que gracias, este pedacito era solamente para darte gracias a ti Porque por ti estamos creciendo la comunidad de amigos que amamos los autos Suzuki Swift, Dios mío, cuánto hay que hablar del Suzuki Swift Yo ya hablo todos los días del Suzuki Swift La gente me pregunta, todos los santos días se los juro que hablo del Suzuki Swift Guaro, ¿qué tú opinas del Suzuki Swift? Tengo que hacer un programa de lo eléctrico y lo híbrido y lo de combustión Que yo, en cual a mí me gusta más, pero ese es para la semana que viene, entiendan Ese va a ser el programa de la semana que viene Déjenme con el Suzuki Swift, que tengo que responder lo de Suzuki Suzuki Swift, Dios mío, Suzuki Swift Miren, cuando Suzuki Swift entra al país Había mucha situación porque tú nada más tenías un solo lugar para tú hacerle todo al Suzuki Swift Nada más estaba Santo Domingo Motor y Suzuki, ¿verdad? O sea, todos los problemas que te podía dar el vehículo en tren delantero por nuestras calles Hay que reconocer que nuestras calles están mejores Por lo menos, y cuando te la ves muy destruida es porque estás en construcción en el área Pero generalmente las vías han ido mejorando En ese tiempo, Suzuki Swift venía dando muchos problemas con tren delantero Pero solamente, nunca tema de transmisión, nunca tema de motor No es que no sean capaces de dañar a la transmisión Es que esos no eran los problemas que estaba dando Suzuki Entonces, el vehículo cada vez fue tomando más fuerza Cuando los importadores comenzaron a traerlos desde... O sea, los importadores, ¿verdad? Dealer y ese tipo de cosas desde Japón con el guía del otro lado El tema del cambio de guía Ya para poder traer esa caja con cambio de guía Había que traerlo ya con el guía cambiado Que lo traen o de Chile o lo traen del mismo Japón Donde había unos peruanitos Que eran fantásticos los peruanitos Lo he hablado en varias oportunidades ¿Qué yo te voy a sugerir en el Suzuki Swift? ¿Dan problemas? No, no dan problemas De nada, de nada Ahora te voy a decir lo siguiente Lo mismo que digo a todo el mundo Que va a comprar un vehículo con el guía cambiado Verifícalo bien El interior Chequea todos los bordecitos que quepan exactos O sea, tú te das cuenta Cuando un trabajo fue bien hecho Cuando fue mal hecho Chequea las rejillas del aire acondicionado Que todo se vea perfecto Yo me he montado en carro, señores Que el guía te inclina Por mi madre Que el guía está así Señores, el guía está así O sea, muy ligero Que tú tienes que sentarte en el asiento Y mirar hacia adelante Para darte cuenta Que el guía ni siquiera está directo Está inclinado Oye eso Tú sabes el peligro ¿Qué es eso? Tú sabes la barrabasada de manufactura O sea, de artesanía Que le hicieron ahí Entonces yo le digo a la gente Esos grupos no son los mismos O sea, no es el mismo grupo Que hace todos los carros Para Latinoamérica Porque déjenme decirles Que en Ecuador Creo que o en Perú Están llevando esos carros Creo que por ahí No, sabes No voy a decir que sí Porque todavía tengo La ligera duda Pero sí han importado vehículos Y le cambian el guía El asunto es Chequéalo bien Ponte en la cabeza Que tú vas a ver 10 carros de esos ¿Ustedes creen que yo estoy exagerando? Ponte en la mente Que vas a ver 10 carros Yo he visto 16 carros Y 16 guaguas Para comprar uno Y elijo la número 5 La número 6 Yo lo he hecho Lo cuento por Instagram A gente que me escribe por DM Le digo No te me desespere Yo no sé cuánto te cuesta a ti Sacar 300, 400 mil pesos De la cartera Para comprar un carro Yo tengo que trabajar mucho Para conseguir 400 mil pesos Para tirarlo en un carro Entonces yo no sé Si tú vas a durar 4 años pagándolo Oye eso 4 años pagándolo Y tú no tienes ni 2 días Para elegir un carro Porque tienes un cuarto Y se están cogiendo fuego En la cartera O sea tú tienes que salir huyendo Con un carro Compadre Cójalo variado Cójalo al paso Yo he cogido Uber Yo he durado meses en Uber Porque no encuentro Lo que ando buscando Escuchenme bien Con los cuartos En Uber Como yo soy tan así Que a mí no me importa nada Y los temas heavy Que se dan en el Uber Porque en el Uber Comienzan a hablar de cosas Yo me quedo callado Porque digo No Guaroa Cálmate O sea Déjalo así Tú no siempre tienes la razón Oíste Entonces Con cuartos en los bolsillos Y me he aguantado 2 meses Cogiendo Uber Y me sale hasta a veces Está más barato Entonces Lo que te quiero decir Es No te me desesperes Ve 10k Y cuando tú ves a 10 Tú dices ¿Tú sabes cuál fue el que más me gustó? Aquel Porque va a aparecer uno Que fue con el que tú te conectaste De una vez Entonces por favor Hazme eso Ahora te voy a hablar Del Mazda Demio Mazda Demio La primera generación Fundí el motor Mazda tiene un problema Yo se lo digo a todo el mundo No me compren repuesto En la calle A lo loco de Mazda Porque si tú quieres que tu carro Nunca esté bien Compra repuesto Disparatoso En la calle O son los originales O tira lo más alto Que tú puedas tirar En Mazda Porque Mazda es un producto Super minuciosamente creado El Mazda Demio Las últimas generaciones 2012 2013 2014 2015 No fallan de nada Los recomiendo a cada rato A cada rato Me preguntan ¿Qué tú opinas? Los recomiendo Si tú me pones un Suzuki Swift Y un Mazda Demio Estamos hablando del Demio No del Mazda 2 Para que no vengan Los que más saben de carro Yo voy a elegir el Suzuki Swift Por un tema de espacio Pero la última caja del Demio Que es el Mazda Taperísima Entonces ya hay Un tema de estilo Tú tienes más estilo En lo que es el Demio Ahora con Suzuki Tú tienes algo Que no tienes con el Mazda Y es que con Suzuki Tú tienes un norte En deportividad El carro se ve Muy apero modificado Y el Demio No es que no se vean apero Pero no se ven como El Suzuki Swift Porque además Hay una versión sport Del Suzuki Swift Y estoy haciendo esto Así como que estoy metiendo El Demio con el Suzuki Porque mucha gente Me dijo como Guaro Pero a una comparativa Si yo tengo que elegir Entre uno y otro Yo probablemente Me quede con el Suzuki Pero no porque El Mazda Demio Te dan dos problemas Entonces en definitiva Lo mismo te voy a recomendar Para el interior En uno Mucha precaución Con los repuestos Que tú le pones Las primeras generaciones Las que eran como cuadraditos Del Mazda Demio Yo no los recomiendo Porque a algunas personas Le salieron fantásticamente buenas Pero a otras Se les fundió el motor Y era un tema interno De lubricación De los canales De lubricación interna Así que Espero que te haya gustado El tema ¿Ves? Que yo complazco A mi comunidad Ven Ven que cuando me escriben Yo les respondo Es heavy eso ¿Verdad? Sí porque yo Después de ustedes Comencé a escribirle Muchísima gente Que famosa Así que Hola ¿Cómo estás? Nadie mi hermano Nadie me ha respondido Y para lo que a mí Me importa es Pero yo sí Le voy a responder a ustedes Por fin la noticia De la semana Porque ahora Toda la semana Es la comunidad Y mira Imponiéndose la comunidad O sea que Esto es como Estos grupos Que se halan la soga Yo no me acuerdo Como que se juega Como estoy yo de un lado Y está la comunidad del otro Entonces son los temas De la comunidad Pues me arrastran compadre O sea Yo me arrastran por el lodo Así con una soga Imagínate tú Ustedes son los que mandan aquí La noticia de la semana Que ya no es tan noticia Para mí Pero quizás Para ti sí Yo no sé si tú sabías Que viene una versión Del Corolla Cross Quizás Si tú no sabías Esto fue impactante Para te escuchar Te lo voy a repetir Un poco más al paso Viene una versión Cross Del Corolla O sea Lo van a levantar El Corolla Y lo van a poner Frente Que se parezca Una RAF Ford Eso mismo Están haciendo Con el Yaris Cross Que yo me imagino Que tú sabes De lo que yo estoy hablando Pero viene ahora La nueva versión De Corolla Cross Es que no se conforman Con ser la marca Número uno Del planeta en venta En este momento Ahora van a lanzar El Corolla Cross Para terminar De completar La matanza Es increíble Que una marca Con tan pocas unidades Claro Lo que hizo Que tuvieran Una Así que cruzaran La barrera Ser la marca Número uno Del planeta En venta Fue que En China Se super vendieron Los Lexus O sea Los Lexus Se super vendieron Y déjame decirte Una cosa Que he estado En China Nueve días Sin entender Nada de lo que está Pasando a mi alrededor El auto show Más deprimente Para mi En el sentido De información Porque yo leo A mi me gusta leer Te cuento Todo lo que yo veía Oye Hasta los números Estaban en caracteres Y no era en piín Que estaban Era en caracteres O sea Yo tuve Después de eso Yo estudié un año De mandarín En Intel Pero eso es otra historia Lo que te quiero decir Es que Miren como va cambiando El asunto Cuando yo fui Lo que te quería decir De China Era que cuando yo fui A China La marca aspiracional Para el chino Es Audi Ni Mercedes Ni IBM Tú estás lleno De Audi Lleno Y eso quiere decir Que ahora Quizás En estos dos años Porque fue en el 2018 Que fue En estos dos años Ha cambiado mucho Con el tema del Lexus Porque que No da un problema Entonces Te quería dejar Esa cosita Que viene por ahí El Corolla Cross Prepara el bolsillo No creo que sea Un producto económico No lo creo Porque los productos Toyota Ya no son Los productos del pueblo Como eran hace 15 o 20 años Ahora es un producto De estatus Esos emblemas Y eso lo he hablado Un millón de veces No es lo mismo Ese emblema Otro emblema Lo hemos hablado Ya ellos lograron Ese posicionamiento De marca Ahora vamos a ver Que nos trae En general Este producto Gracias por estar allí Espero que Te hayas suscrito Que me sigas En todas las plataformas Vete a Instagram Para preguntarme Cualquier cosa Me vivo metiendo E investigando Muchos de ustedes Me preguntaron Cosas que yo no sabía Y le dije No lo sé Pero te voy a investigar Y le investigué Y les devolví Ustedes no se imaginan Lo interesante Que eso para mí Porque Si fueran dos gente Que me escribieran Fuera bien Pero al día Yo estoy respondiendo Entre 60 Y ciento y pico De mensajes Ustedes no tienen idea A veces yo ni saludo No se me pongan guapo Pero te estoy respondiendo Y cumplí con responderte ¿Entiendes? Odio ver una notificación De que tengo una conversación pendiente O algo así Y creo que lo he demostrado A toda mi comunidad Así que un abrazo Y gracias Porque por fin Estamos haciendo Que desde República Dominicana Tener una voz De tema automotriz No yo Es un equipo de gente Que está detrás de mí Que podamos De verdad decir Tenemos la calidad suficiente Como para imponernos En esta plataforma Hablando de autos Mi nombre es Guaroa Oviñas Y estas fueron Las Noticias en Caliente Noticias en Caliente Con Guaroa Oviñas